Música Bueno, nosotros decidimos hacer Huacar en el 2010, nos juntamos con unos socios y bueno, yo vengo de una familia que ha hecho pisco 150 años aquí en Chile entonces les comenté yo que tenía ganas de volver a charandar la bodega con una marca propia y encontré dos muy buenos socios que me apoyaron en el proyecto y bueno, le dimos para adelante, definimos un concepto de producto que es lo que ahora tenemos y nos planteamos también como meta querer llegar a los mercados de exportación y el producto, digamos, no fue diseñado por un mercado externo en particular sino que la idea fue rescatar un poco la tradición que teníamos y nos ha resultado muy bien hoy día en Europa y esperamos estar pronto también en Nueva York Los viñedos de pisco Huacar están ubicados en Tulagüen en Tulagüen es donde ha estado siempre mi familia en Tulagüen es donde siempre se ha destilado, donde está la bodega y donde además también están los viñedos Música Yo creo que el pisco tiene un potencial como bebida espirituosa que todavía en Chile no logramos dimensionar es un destilado de vino y en todo el mundo los destilados de vino mandan, digamos es una bebida espirituosa que tiene denominación de origen y eso es súper importante en el mundo y a pesar de que por un largo tiempo fue de consumo local aun cuando en siglos pasados se logró exportar altos visco pero se ha caracterizado por un consumo local y eso ha mantenido cómodo, digamos, a las compañías pero el ingreso del ron, el ingreso del vodka la apertura de los mercados que es algo que ha pasado no solamente en Chile sino que en todo el mundo ha obligado a mirar afuera y ese mirar afuera no se puede hacer quizás con los mismos estándares de calidad con que se venía trabajando en los últimos 20, 30 años que no eran los estándares de calidad de siglos pasados entonces la industria ha necesitado mirar hacia afuera y buscar esos estándares de calidad y eso es un poco lo que estamos marcando un poco la pauta nosotros ahora con Guacar Guacar es un pisco que es joven, es transparente, es muy aromático es un pisco que no molesta la primera sensación de la nariz es un pisco que permite beberlo suavemente y digamos alinea su boca y su nariz con su aroma muy bien nosotros recomendamos beberlo solo beberlo saliendo del freezer muy helado de manera de que este líquido se vuelva un poco más untuoso de mejor paladar pero uno le permita descubrir el terroir, descubrir su origen en la copa sin enmascararlo con madera, ni azúcar, ni preparado es decir, el producto solo, tal cual es quiero contarles un poco los hitos que han marcado los primeros años de Guacar y lo primero fue que logramos nuestra primera exportación a Francia así que ya está disponible Guacar en París y a partir de París ya lo pueden encontrar en Barcelona, en Madrid, en Londres, en Berlín, en Roma entonces de alguna manera con su calidad ha logrado ir tomando ciertos mercados y bueno, lo que sucedió hace muy poco es lo más importante que en el World Spirit Competition de San Francisco logramos primero doble medalla de oro pero además fuimos el best class de la categoría pisco es decir, fuimos el mejor pisco y eso también es bueno para el pisco chileno porque entiendo que es la primera vez que el pisco chileno logra esa posición así que estamos súper contentos y nos va marcando de que estamos haciendo bien las cosas entonces, amigos de Iwain recuerden, pisco Guacar, el mejor pisco del mundo no se lo pueden perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!